Hola, bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Nathalie Hassim y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que es, lo que ha sido mi vida en ocho años, mi primera casa, mi primer hogar, muchos recuerdos. Y si se preguntan por qué ustedes van a ver esto, yo quiero tener un recuerdo de lo que fue ocho años de mi vida y ya se cierra un ciclo para entrar a otro. Así que, bienvenidos. Eh, los zapatos, por favor. Ya que están aquí, una de las cosas que yo más disfruto de la casa es que usualmente cuando yo llego está completamente apagada. Porque puedo disfrutar como que de los momentos, de la soledad y toda la cosa. Además, el solcito molesta. Y amante de los gadgets. Así es que yo la veo cada vez que llego a la casa. Que pasemos por aquí. Yo les voy a mostrar. En mi casa siempre mi mamá dice que esto es una casa de fósforo, pero también una casa como de princesa. Porque cuando yo la compré, lo hice como una inversión hace ocho años. Yo dije que quería tener en mi casa todo lo que yo soy. Yo no tenía ni un mueble, ni una cama, ni un tenedor. Y lo primero que yo compré, créanme que fue una compra impulsiva, fue esta lámpara. ¿Cuál era su función? Ninguna, porque la aprendí hoy, porque ustedes están viéndola. Pero me la llevo. Mi segunda adquisición en mi casa fue este mueble. Otro gasto innecesario, que no tenía ningún sentido, porque no me iba a acostar en él. Pero como quiera, lo compré. Y mi casa la fui creando junto con unas amigas, que me ayudaron a decorar todo esto. Con cosas de viajes, de momentos, no tiene nada que ver con precio, ni mucho menos. O sea, me encanta el arte. Y este cuadro es una serigrafía de un artista norteamericano en la calle. Y me lo encontré en la calle, lo estaba vendiendo, y bueno, se lo compré. Esto es de un artista también en Nueva York, que se llama Marcela, que en mapas viejos recicla y pinta. Esto es de un artista dominicano. Y esto es un cuadro que compré en otro viaje, que se llama The Right One Will Come. O sea, el correcto va a llegar, que es el corazón correcto. Esta parte se la enseño ahora, porque es muy importante. No tengo muchas fotografías, ni mucho detalle, por todo eso que se digitaliza. Pero, de las fotografías importantes, de momentos importantes para mí, está una vez que me puse a cantar con Pedro Capó en Camerino, la canción Estoy enamorada. Yo le dije que esa canción la cantaba todo el tiempo, y él me dijo, pues cántala conmigo. La cante a capela, el final. Esto fue un día de cumpleaños. Con una botella de vino, claro que sí. Y con Don Gilberto Santa Rosa en una presentación, que para mí ha sido una de las más maravillosas que yo he tenido. Y desde ese entonces he sido, o hemos tenido una muy buena amistad. Pueden buscarla en YouTube. Ok. Aquí, en mi mesa de centro, me dicen que yo guardo mucho cachivache. Pero la verdad es que todo tiene un sentido. Estos libros son libros de viajes. Los viajes que he hecho. Esta mascota fue mi primer cuaderno donde yo comencé a escribir en el 2013, como pensando en una carrera artística. Esta flor que está aquí, o esta flor que ustedes pueden ver aquí, eso es un recuerdo del video de Quédate, que lo grabé en pura pandemia, en mi casa. Si ustedes quieren ver un poquito más de rincones de mi casa, vayan a ver el video de Quédate. Y recordando todo ese proceso, quise dejar la flor, que de verdad fue un proceso muy complicado. Más que nada porque estábamos todos encerrados, yo no sabía qué iba a pasar con mi carrera musical, yo no sabía si iba a poder secar música. Y aquí estamos. Otra de las cosas que yo quería era poder guardar todos mis libros. Yo leía mucho cuando estaba en el colegio. Ahora todo es digital, pero yo tenía muchos libros de todas las áreas, de marketing, de poesía, de literatura. Ah, tengo un libro de colección de etiquetas de vinos. Claro, Amante al fin de los vinos, tengo una N que colecciona vinos. Y todos los corchos que están aquí tienen un escrito. Pero recuérdense que yo tengo ocho años en esta casa. Para que no vayan a pensar nada por eso que está ahí. Esto, yo cuando me iba a mudar, sabía que quería tener algo para coleccionar los corchos de momentos importantes. Este es de 2014, por ejemplo. Y no puedo decir más nada, pero es de 2014. Esto fue en Madrid. Esto, bueno, todos tienen una razón de ser y por qué están ahí. Algo que yo sabía que quería era tener mi propio barcito. No es que yo bebo todos los días, ni tanto, pero... Mi bebida favorita, el café. Mis otras bebidas favoritas. Otra de las cosas, de las chulerías que yo quería tener en mi casa, era la iluminación. Cuando mis amigos vienen aquí, dicen que tú pareces una cabaña, pero a mí no me importa. Porque estas luces que ustedes ven maravillosas, se mueven con el sonido. Como a veces aquí no hay tanto sonido y todo está muy tranquilito, no hay problema, pero cuando hay bulla, pasa esto. Ok, entendieron. Otro rincón de mi casa, o de mi casita de fósforo, es mi colección de vinilos, mis discos, mi máquina de escribir del 1800, 1900, tanto, poquito. En fin, todo lo que ven aquí, esto es del disc, este reloj estuvo en el video y en la portada del sencillo más de lo que soñé. Todo lo que está aquí tiene mucho que ver con lo que se fue construyendo de mi persona y me da mucha nostalgia pasar a otra página, que es irme a otro lado. Vamos a la cocina primero. De la cocina, que me encanta cocinar y me di cuenta que me encantaba cocinar en la pandemia, en mi casa yo tenía, en la casa de mis padres, yo tenía muchas tazas, comencé a coleccionar tazas y me las quería traer, fue lo único que me traje. Y como no tenía dónde ponerlas, las puse todas en el techo. Ya no me caben. Pero todas fueron de viajes, colecciones, gente que me regalaron. Bueno, la gente sabe que a mí me gustan las tazas y me siguieron regalando tazas. Y yo las acepto. Ahora vamos para la habitación. Y aquí es que pasa la magia. No. A mí me gusta mucho lo simple, blanco. Esto es un joyero de mi abuela. Y ese joyero era color madera, lo pinté también. Me gusta el recuerdo. Yo creo que es lo único que hace que uno se pueda como agarrar de alguna cosita. Y ya, simple. Ahora vamos a mi estudio. Este estudio básicamente lo construí para ensayar, para crear, para escribir. De aquí han salido todas las canciones de Te Cuento, del disco Te Cuento, todas las canciones nuevas, los sencillos y el disco que viene. Este es como mi espacio de trabajo, fue el espacio donde me la pasé en medio de la pandemia, estudiando, trabajando, escribiendo. Y como pueden ver, muchos recuerdos de mi primer disco, de la primera vez que salí en periódico, de mi primer concierto lleno. Los recuerdos, recuerdos, recuerdos. Ahora sí, vamos para mi último sitio favorito. El balcón. Entonces, esta sí es mi puertecita favorita. El balcón. Aquí, wow, motores y de todo. Eso es lo único malo de aquí afuera. Pero, este fue mi último espacio, el último espacio que yo creé. Porque fue poco a poquito y además el presupuesto no me daba, así que tenía que hacerlo poco a poco. A mí me gusta mucho el patio. Y como no tengo patio, yo creé mi propio patio. Bueno, yo creo que ya sí se lo enseñé todo. Conocen un poquito de mí, de mi casa, de mi espacio, de lo que me gusta, de lo que hago, de por qué tengo esto aquí. Esto fueron ocho años de mi vida, de recuerdos y de todo. Viene otra etapa, en otro lugar. Y esa voy a ver si se la enseño. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!